Tienes que como hay mucha gente dicen, yo quisiera que el diablo me llevara, quisiera que el diablo me matara a mí, ojalá el diablo me lleve a mí, una gente sin un peso, sin un chele. Pero coño, póngase a trabajar entonces, porque si usted no consigue el cuarto, le van a caer del cielo, coño. Si usted no trabaja, tú no vas a conseguir, yo tengo una maldición encima, yo no sé si me he echado algo malo, a usted no he echado nada, que usted me ha echado nada, que usted es un jalagán, un jalagán, no quiere trabajar. Si tú no tienes el cuerpo a nadie, tú no vas a conseguir el cuarto, no, y sin un chele, yo no quería comprar una libre carne, y no tengo que comprar a nadie mío, yo quiero comer, como matarme así, y será como que el diablo me comiera por ahí, hablando mierda, si el diablo le sale a usted, y se caga y se mea, no quisieran ver el diablo, toda la gente, claro que yo quiero que el diablo me salga, pero ¿quién será que tiene valor para ver el diablo? Esa gente que habla de barato, no, hay que ir a una malaria, un arranque así, yo no quisiera ni estar vivo, bueno, entonces se mata, y si ajo, es que sí, yo obligado a tener cuarto, si tú no trabaja, si no se eligen, si tú no puedes tener dinero, y hay gente así, te metan aburrido así, y tú le hablas, fulano, eh, como estamos, te hablan así como con un pique así, porque cuando no tienen cuarto, se ponen aburrido, y tú le salió fulano, eh, como esta vecina así, y como, como a la voluntad los saluda, porque es que está arrancado, hay gente que se aburrido, no tienen cuarto, se aburren, se entrancan, se trancan, y no quieren hablar con nadie, eh, la gente está pasada, vos no obligado a tener cuarto, pero cuando consiguen, tú le decís vecina, eh, vecina, corta, venga, bebé, café, porque, ah, ya consiguió, alguien le mandó cuarto, usted tiene que ser igual como quiera, arrancado y sin cuarto, usted tiene que ser igual con todo el mundo, usted no puede cambiar, hay gente que cambia, gente que se aburren, y, y, y la cara así, y como, y parece un toro así, porque dice que están en mal, y tú le decís vecina, como está todo, como bien vecina así, pero cuando consiguen, le digo vecina, venga, siéntese, como está, venga, ahí, ahí, claro, porque tiene cuarto, eso es lipa alante, señores, todo en la vida se queda, y uno se va de aquí, no se aburra porque usted no tenga dinero, no se aburra por eso, que no es obligado a tener cuarto, el que nace, pasa el perro, en la puga, le cae del cielo, señores, cuando usted nace, pasa el hielo, en la puga, le cae del cielo, usted tiene que obligar a la vida a tener cuarto, coño, haga como yo, vea, es un vino de la fuerza, y des una juma, coño, y en volantes, coño, y le preocúpese de la vida, que el dinero es disparate, usted se va y todo se queda en la vida, coño, se lo digo yo.